Hoy está con nosotros el doctor Francisco Miroquesada Rada, catedrático universitario, una figura ampliamente conocida en el mundo cultural del Perú y también del extranjero. Ha publicado varios libros, el último de los cuales se titula De Lágora Ateniense a Lágora Electrónica y ustedes recuerdan que yo lo mostré y lo comenté en su oportunidad. De modo que la más cordial bienvenida al doctor Miroquesada. Y vamos a conversar sobre algunos puntos, que son muchos los puntos, de este tema recurrente de la democracia. Hace algunos años, la Real Academia Española admitió la palabra futurible, con que se designa lo futuro condicionado, es decir, no lo que será con seguridad, sino lo que sería si se diese una condición determinada o más de una. Después de leer su libro acerca de la democracia, yo al menos he llegado a la inevitable conclusión de que la democracia es un futuro libro, porque no existió propiamente en la antigüedad, porque las sociedades no eran simétricas, ni eran sociedades no arbitrarias. Tampoco propiamente existe ahora, porque las sociedades siguen siendo desiguales, siguen siendo asimétricas y además arbitrarias. Pero no quiero decir que no puede existir. Pues yo le digo yo, si se dice en tales y cuales condiciones, existiría, ¿no? Entonces, por eso le manifestaba, yo opino que es un futurible. ¿Usted comparte esta opinión? Sí, pero lo que hay que ver es esto, que hay que diferenciar la proyección de la democracia hacia el futuro, digamos, a la construcción de una sociedad cada vez más democrática, en los términos que utilizamos aquí, no arbitraria y simétrica, es decir, como meta, como objetivo. Y por otro lado, también lo mencionamos en algún momento, la democracia realmente existente. Perdón, pero ¿es como meta o como son los pilares? No, la democracia en cuanto meta-objetivo, porque lo no arbitrario y lo simétrico forman parte del principio democrático, correcto. Pero ¿cómo construir definitivamente una sociedad que no sea arbitraria y simétrica? Eso es un proceso, se orienta hacia el futuro. Y por el otro lado, es la democracia realmente existente. O sea, ¿hasta dónde se ha avanzado? Y es por eso que en este libro trato de encontrar algunas direcciones. Creo que se puede entender mejor desde una perspectiva histórica el fenómeno. No de una perspectiva de la coyuntura, porque, digamos, si nosotros decimos en Atenas, hubo una democracia, sabemos que fue una democracia muy reducida, pero sin embargo en ese espacio hubo ciertos avances. Por ejemplo, Solón derogó una ley en donde el campesino, si no pagaba la séptima parte de la deuda, entonces perdía su libertad. Entonces, eso es un avance. Hasta llegar a las democracias contemporáneas, que también son parte de un avance. ¿Por qué? Porque si nosotros comparamos la democracia del siglo XIX, donde solamente votaban los propietarios de las haciendas, o sea, que tenían rentas y podían pagar, y votaban porque pagaban impuestos, a esta democracia donde todos los ciudadanos votan, o en la mayoría de los casos casi todos votan, entonces vemos pues que sí hay una evolución, un camino hacia buscar una sociedad más justa. Bueno, creo yo que la democracia es la forma política que se adecua y se acerca más al ideal de sociedad justa, que además tiene que ser una sociedad racional. Y la racionalidad democrática implica personas racionales en el sentido que actúen con mucha información, con mucho conocimiento, y que actúen también en el marco de un espacio en donde las leyes deben de aplicarse, deben de cumplirse, ¿no? Entonces, es un poco eso, ¿no? O sea, ¿cómo va la democracia hacia futuro? ¿Y cómo se ha ido construyendo la democracia hasta ahora? ¿Hasta dónde estamos? Por ejemplo, Dahl dice que es poliarquía, ¿no? Pero bueno, ese es un término que utiliza él, ¿no? La democracia. Como no hay democracia en el sentido que no se cumple de manera perfecta el ideal de libertad y de igualdad, que son los dos elementos fundamentales, entonces Dahl dice, ahora no hay democracia, lo que hay es poliarquía. Algo parecido a la democracia. Ahora, estoy recordando que el padre Lancie, Gilbert Lancie, a quien todos recordamos, no solo por su labor en favor de los reclusos, sino también por sus juicios agudos y certeros, ¿no? Él dice en Los dientes del dragón, que es una de sus obras, ¿no? Que ha oído tantas veces hablar de una manera lírica y pomposa acerca de la democracia, que entonces él siempre que oye eso, recuerda unos versos de Alfred de Meuse, que dicen así, he visto, dice Mirce, la sombra de un cochero, limpiar la sombra de una carroza con la sombra de un cepillo. Aquí sombra, desde luego, significa aparición vaga y fantástica de la imagen, ¿no?, de una persona o de una cosa ausente. Entonces, es común que se tome la democracia como una ausencia, es decir, como un ideal muy lejano, como una ficción y todo, como algo, como eso le digo, volviendo a lo del futuro, como algo que podría ocurrir, ¿no? Pero no como un lecho real y concreto, ¿no? Y además, cuando se menciona en casos concretos, ¿no?, siempre hay, pues, una serie de peros que se pueden, este, ¿no? Entonces, ¿por qué esta tendencia a considerar la democracia más bien como una sombra? No tiene muchos creyentes, como no sean puramente así nominales, ¿no? Bueno, depende, eso es relativo, porque en algunos países no tienen muchos creyentes porque, digamos, los gobiernos elegidos por el pueblo no son eficientes o porque un número amplio de ciudadanos no ejercen o no acceden a sus derechos democráticos. Y entonces, ven que sus derechos humanos son violados, se sienten excluidos y marginados. Entonces, desde esa perspectiva, sí habría una visión cuestionadora de la democracia, porque no hay una diferencia entre la democracia como valor y como principio y la democracia en cuanto a su ejecución. Entonces, el gobierno, elegido democráticamente, no resuelve ciertos problemas concretos, ergo, la democracia es mala, no sirve. Bueno, dice que lo que decía pues un gobernante, usted recuerda, hace 50 años la democracia no se conoce. Sí, pues, y también, este, de él decían, aunque ahora parece que es un lugar común, ¿no? Este, robó pero hizo. Yo me acuerdo cuando era chico, escuchaba a la señora de Lima, yo era chico en los años 50, decía, fulano es tal, ¿no? Presidente de la República, militar, que de un golpe de Estado con un costo más interés, sabemos quién es. Entonces, a veces decían, no, que había robado, bueno, robó pero hizo. Esto es un problema de orden ético, pero voy a esto, en cambio, en sociedades donde la democracia funciona mejor, hay más transparencia, hay, este, más participación ciudadana, hay, más deliberación, hay mayores mecanismos de control, entonces la gente está más satisfecha. En el reciente, en la reciente encuesta que ha habido, Latino Garómetro, el país de América Latina más satisfecho con la democracia, Uruguay, 66%. Perú, penúltimo, 17%. Ahora, yo no creo que la democracia sea culpable de eso, yo creo que nuestros problemas trascienden, y creo en parte, que es porque no ha habido democracia en el Perú. Creo que ha habido, es decir, la posibilidad de construir un modelo a partir del constitucionalismo liberal que nos viene del siglo XIX, nunca se efectuó. Nuestra sociedad históricamente ha sido oligárquica y conservadora, y entonces si es así, si es oligárquica no puede ser democrática. Sin embargo, se han ganado espacios democráticos. Y creo que esos espacios hay que seguirlos construyendo. Bueno, en todo caso diría, pues, si hay una sombra en la democracia, tendría que decir, pues, como leonías lucharemos en la sombra los que queremos en la democracia. Claro. ¿No? No, yo le, yo también, estaba recordando eso de que robó, pero hizo, etc. No, no es una cuestión, digamos, del ámbito latinoamericano, ¿no? Es una cuestión muy general. Vea, hay una expresión de Bernard Shaw que no tenía nada de latinoamericano. Cuando se le preguntaba, ¿y usted qué opina de la democracia? Él decía, es una mayoría incompetente que elige a una minoría corrupta. Eso dicho allá. Entonces, hay siempre ese lastre. Algo lo tenía, decía Bertrand Russell, sobre eso, ¿no? Sí, sí. Claro, Bertrand Russell decía que la democracia era un grupo de sabidos que se divertían con el voto de unos tontos. Bueno, pero, bueno, está bien, pues, esas son las críticas que se le puede hacer a la democracia. Pero, habría que ver en qué medida, al margen de esas críticas, se puede avanzar una mayor democratización. ¿No? Probablemente, pues, ¿a qué se referían, sobre todo, Shaw y Russell? Al hecho de una democracia de aquella época que era una democracia mucho más restringida. Por ejemplo, Marx. ¿Por qué Marx? Perdón, 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 me están indicando, un segundito, me están indicando que debemos hacer un corte, después volvemos, primer corte. Estamos dialogando con el doctor Francisco Miroquezarra, y yo citaba a Bernard Shaw, y él después citó a Rastro, ¿no? acerca de una serie de inconvenientes que son perfectamente demostrables, como la corrupción, los robos, y así, pero la corrupción no es de la democracia, no hay corrupción en las dictaduras también, Sí, pero... No podemos atribuir democracia a corrupción, ¿no? O sea, puede haber corrupción a la democracia, también. Pero la diferencia... Pero al revés también, un día, recuerdo yo, un venezolano me decía, vea, Vicente Gómez se quedó 35 años, pero dejó su caráver, ¿no? ¿Cómo? Salí, pues. Y se quedó 35 años. También los comunistas llegaron a la luna por primera vez, ¿no? Pero de eso no se trata. Se trata de que en una democracia, por lo menos, hay mayores posibilidades de criticar la corrupción, de perseguir la corrupción, de sancionar la corrupción. Existe, porque hay mayores canales. En una dictadura no, porque por lo menos en una democracia ciertos canales de información, por ejemplo, los medios de comunicación, pueden actuar, pueden denunciar. ¿Cuántos casos de denuncias de corrupción que no vienen de denuncias que hace el Parlamento, no solamente en el Perú, sino en el mundo, son a través de los medios de comunicación, ¿no? Entonces yo creo que hay un avance, yo creo que hay un progreso en ese sentido. Ahora, yo quisiera someter a su consideración lo siguiente, vea, Luis León Herrera, en una serie de artículos sobre la democracia, algunos de los cuales se publicaron en el comercio. Sí, claro, como no, en el suplemento. Sí, 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 este, y que además nunca ha ocultado su desafecto para con la democracia, él, este, decía que hay una cosa que es muy curiosa, y es que cuando se habla de la democracia se le dice a la gente solamente los derechos, pero jamás se habla al pueblo de los deberes, y para él una cosa viene con la otra, pero no solamente son todos derechos, ¿no? Entonces, yo por ejemplo ponía ya en relación con los medios, y esto lo vengo diciendo desde que estaba yo en Cable Mágico, ¿no? Uno tiene el derecho de expresarse libremente, no hay ninguna censura sobre las ideas y opiniones, etcétera, pero juntamente, ¿no? uno no puede tener el derecho de embrutecer a la gente, y a mí me parece, por eso somete esto, ¿no? O lo pongo sobre el tapete, ¿no? Que al amparo de este derecho, del libre ejercicio, del pensamiento y de la libertad de expresión, uno puede embrutecer a la gente, me estoy refiriendo básicamente a los medios, ahí no solamente acá, esto es general, ¿no es cierto? Y si uno dice eso, entonces dice, ¡A lo ve! Quiere compulcar la libertad, quiere coartar, etcétera. Ese es un delito, creo que no está tipificado en ninguna legislación del mundo. Entonces, ¿por qué? Ahora se me dirá que, oiga, este es parte de la ética, pero ¿cómo vamos a desconectar la ética de la democracia? Correcto, no la podemos desconectar, pero el problema es este, pues, que depende la conducta ética de quien le dirigen los medios. Eso es importantísimo, ¿no? Porque hay un problema, pues, vamos a diferenciar, digamos, los medios que contribuyen a la embrotecimiento, que se dedican a divulgar solamente frivolidades, etcétera, y los medios que contribuyen a la cultura, y más aún los medios que contribuyen a la participación, en donde se pueden abrir canales para que los ciudadanos puedan expresarse, ¿no? Entonces, lo interesante es el uso que se le deben de esos medios. y el problema no es el medio, el problema es cómo construimos una sociedad. Si el mundo puede tender hacia la democracia y vamos a construir una sociedad democrática, entonces, los medios van a utilizarse con criterio democrático, en el sentido que el ciudadano, por eso esto del Internet hasta cierto punto, por supuesto, puede interactuar, puede conectarse, no solamente va a votar, no solamente va a, digamos, a votar y se acabó el problema, va a deliberar, porque la democracia es lo que estamos haciendo aquí, estamos deliberando, estamos intercambiando puntos de vista y opiniones. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a, un poco, a retroceder a los fundadores de los Estados Unidos, y qué decía Jefferson, Jay y todos ellos, una, la racionalidad democrática tiene dos aliados, la ciencia y la ley. Y decía además que lo que se quería era una sociedad de hombres informados, que tuvieran información y que tuvieran conocimiento para poderse expresar. En principio es así, en una democracia Ah, pero que estoy en ese sentido no democracia. No, no, no. Porque ese es el distingo también que usted lo conoce perfectamente que establece ya en varios de sus libros Sartori. Una democracia que solamente sea demo poder y que no sea demo saber. No, correcto, pues no, todavía no es terminado. La información como base el conocimiento no basta solamente información. Esa es una idea, pero tiene que haber primero información, porque si yo no tengo información, pues, ¿cómo va a adquirir el conocimiento? personas que tengan información, conocimiento y hablando de derechos. ¿Por qué se habla tanto de derechos? Porque la democracia es precisamente la expresión de la conquista de derechos, que esto también históricamente contra las dictaduras, contra las monarquías absolutas. Yo sé que Pepe dijo eso, es verdad, los deberes, los ciudadanos deben asumir sus deberes. Me refiero a Pepe, que yo creo a quien conozco mucho, ¿no? Pero lo importante son los derechos, porque los derechos se ganan. Por ejemplo, el derecho a la sindicalización. Usted bien lo sabe, en el siglo XIX no había... No, pero una observación hablando de este distinto, ¿no es cierto? De estar informado y de tener un corpus de conocimiento. En la democracia se pueden manifestarse los analfabetos ignorados. No, perdón, no, 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 digo esto, digo esto, porque ahí hay que ser maoísta. Yo acá he recordado lo que decía, perdón, lo que decía Mao Zedong, ¿no es cierto? Vean, el que no ha investigado una cosa, el que no ha estudiado una cosa, no tiene derecho a hablar. Acá, cualquiera tiene derecho a hablar. Bueno, Mao se equivocó. No, no se puede equivocar. Se puede equivocar porque, no, porque, como decía Bertrand Russell, no, decía, yo quiero mucho a mi amigo, aunque sé que esté equivocado, porque tiene derecho a opinar, aunque esté equivocado científicamente, pero el derecho a opinar es un derecho, está en el ser humano, es un derecho natural, yo opino. No, pero tiene que ser, pero usted como filósofo, como estudioso, no puede, no puede, yo no soy filósofo, soy politólogo, pero digamos, los filósofos son una cosa más profunda. Pero no, pero no puede uno, digamos, simplemente en el ejercicio así, en el aire, no, tiene que decir algo. no, correcto, pero lo que pasa es esto, pues, que en una sociedad donde todavía no están, no están avanzadas los valores democráticos como la nuestra, no existe, eh, política para poner en práctica la divulgación de los principios y los valores democráticos en la sociedad. No deben de haber analfabetos, correcto, es un delito que haya analfabetos, pero mientras haya analfabetos, tienen derecho a expresarse y tienen derecho a votar, porque son seres humanos y la democracia no hace distingo, no, eh, la aristocracia hace distingo, y claro, también la aristocracia es el conocimiento, no, no, pero hay una nivelación peligrosa, ¿no? Porque no, pero, no, imagino usted el analfabeto no sabe nada y todo de repente usted lo ve, yo creo que muchas veces, no, pero, pero perdón, yo creo que muchas veces incluso el que sabe más puede ser más manipulable que el que lo sabe, ¿no? Pero el hecho es lo importante, respetamos a la individualidad, al ser humano como ser humano. ¿No? El asunto es que no haya analfabetos y el asunto es que en el Perú tenemos que terminar con analfabetismo, pero mientras haya analfabetos, son seres humanos tienen derecho a expresarse, a manifestarse a partir de su experiencia, y a también a votar. Pero también es la audacia, pero hay una... Porque antes, pero perdón, antes decían las mujeres no pueden votar. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué no pueden votar? ¿Por qué vamos a discriminar a las mujeres? O sea, doctor, lo que usted plantea es interesantísimo. analicemos la democratización a partir de la evolución del voto. Primero votar a los ricos. Después John Stuart Mill dijo, van a votar este... lo... el voto capacitario. Muy bien, los más capaces. Claro que en el siglo XIX solamente iban los hombres al colegio. Él decía, los más capaces son los que más saben. Bueno, ya está bien, ya aceptamos eso. Después, no podían votar las mujeres. Vino todo un movimiento de sufragista encabezado por Florence Nottingham. ¿Y por qué quería que las mujeres no podían votar? Porque eran menos capaces que los hombres, en fin, inferiores y tonterías de ese tipo. Porque a veces el mundo se ha construido no siempre en función a ciertas estupideces. Claro. Bueno, entonces, ahora las mujeres no solamente votan, son parlamentarias, son presidentes igual que los hombres. Son buenas, malas, gobiernan bien, gobiernan mal. En la República de Sudáfrica no podían votar los negros porque era una sociedad racista y había, pues, 90% de negros. Entonces, ahora lo hacen. Entonces, hay una evolución sin duda en ese sentido y yo creo que esa es una evolución más que jurídica, una evolución ética. Una evolución ética. es una observación, ¿no? Yo siempre he dicho que la calidad no es democrática y la calidad escasea, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hay una cosa que es un boom mundial hay que sospechar siempre, ¿no es cierto? Porque eso no puede estar bien. Y entonces, como la democracia tiene un fundamento, digamos, aunque también de eso vamos a poder hablar más adelante en la mayoría, ¿no? en el sentir mayoritario, ¿no? El conocimiento es jerárquico, es como el amor. Entonces, el conocimiento no puede ser así, tan democrático, ni nada. No, pero sí, podemos crear las condiciones para democratizar el conocimiento. Pues es otra cosa, pero digamos la realidad. Claro, pero de eso se trata precisamente, que la mayor cantidad, por ejemplo, eso dice Toffler, ¿no? Toffler, acá está citado, y Toffler plantea de que lo que hay que construir es una sociedad de mayor conocimiento, pero de manera universal, de manera plural, ¿no? Perdón, doctor, me indica que deban hacer un corte. Ya volvemos, entonces, después de este corte. Estamos dialogando con el doctor Francisco Miro, que se ha agarrado acerca de la democracia. Veo usted, en la página 86, menciona, perdón, hay una cita de Leslie Lipson, que dice lo siguiente, la democracia no es el gobierno de los mejores ni de los más sabios, pero de todas las formas de gobierno conocidas y sometidas a experimentos, la democracia es la más sabia y la mejor. Pero veo usted, doctor, un gobierno de los mejores y de los más sabios no sería una democracia nunca, sino una meritocracia, no, tampoco una aristocracia. Una aristocracia lo platón, o sea, una meritocracia. Claro, ya, muy bien. Ahora, ¿un gobierno te permite que lleguen al poder analfabetos, ignorantes y todo? Pero el gobierno no permite. No, pero lo está permitiendo. El sistema. Ya, pero este sistema permite eso. O sea, si usted, digamos, actúa sobre las bases de ese sistema, entonces usted puede hacer que se encarame al poder un ignorante, un corrupto, un analfabeto, no hay ningún problema. Entonces... Perdón, pero hay medidas, pues. Por ejemplo, en muchos países se pone la hoja de vida de la persona. Entonces, a donde uno entra por internet tiene la información de la hoja de vida. Acá también. Sí. Acá también. Lo que pasa es que eso no se informa adecuadamente. La OMP, el Jurado Nacional de Elecciones debería hacer mayor propaganda para que sepan, no, en ese sentido, que ahí existe la hoja de vida la trayectoria y ahí se puede medir muchas cosas, ¿no? Entonces, eso es la transparencia. Sí, está bien. Y eso es democrático. Entonces, si hay una respuesta a esto, lo que pasa es que el problema, ¿sabe qué cosa es, doctor? En el caso del Perú, porque sería, pues, largo, ¿no?, analizar qué cosa. Pero en este caso que usted dice lo de la hoja de vida, ¿qué cosa debemos hacer? Que, pues, un delincuente, por ejemplo. Ya, está bien, pero no, pero no que es ignorante, ¿no es cierto? Castilla es ignorante, Bueno, pero de todas maneras, pero hay algo, pues, para medir, ¿no? Se entiende una persona, bueno, que va a la universidad, que tiene mayor información, no es ignorante en el sentido radical del término. Ah, claro, claro. Entonces, podemos elegir, podemos ver. Entonces, ya hay indicadores. Ya. Hay indicadores. No, tampoco, pues, es la panacea, porque uno puede equivocarse. Ah, claro. Claro, pero eso implica que se puede, pues, este, fiscalizar más a las autoridades. Sí, hay indicadores. ¿Qué le parecería a usted, doctor, la revocatoria de los congresistas? Uh-huh. No, no funciona afuera, porque van a estar cinco años. Claro. Pero democráticamente, no con un golpe de Estado. Hay mecanismos democráticos. Otra cosa es lo que los ingleses, los americanos llaman el famoso accountability, y la rendición de cuentas, ¿no? Que se estableja por norma que los congresistas le rindan cuentas a la población durante ciertos periodos. O sea, existen mecanismos. Y esos son mecanismos perfectamente democráticos, ¿no? Uh-huh. Sí. Está acá en la página 74 de su libro. Dice que construir una sociedad no arbitraria y simétrica es imposible dentro del capitalismo. Entonces, la falta de simetría, agrega usted, es consubstancial al sistema capitalista. Usted, pero la difusión mundial del capitalismo entonces sería inviable por la democracia, ¿no? Si usted no... No, no, no. Es que yo voy a esto. Vamos por partes. Digamos que en estos momentos el capitalismo forma... es esencial en la globalización. Uh-huh. Y por otro lado, también la democracia. Son dos elementos, ¿no? Pero la globalización es mucho más que el capitalismo. Y a lo que yo voy es a esto. Si el capitalismo fuera simétrico, usted no sería capitalismo. Claro. Claro. Ya usted lo dijo, ¿para qué voy a dar ejemplos? Claro. Pero, digamos, vamos a hablar, olvidemos del Perú, de manera globalizada. ¿Cuántos países capitalistas son ricos? Un montón. ¿Cuántos países capitalistas, entre comillas, son pobres la mayoría? Uh-huh. Entonces, no puede haber, pues, total simetría en el capitalismo. Más aún, a mi manera de ver, el capitalismo se ha humanizado gracias a la democracia. En el siglo XIX, cómo se explotaba a los trabajadores, a los niños, a las mujeres, 14 horas, 20 horas de trabajo. No, pero también habría que hacer una corrección ahí, ¿eh? Porque, por ejemplo, como se habla de los niños, etcétera, no había el estatus de niño. O sea, un niño era un adulto pequeño, de modo que cuando se dice 14 años, pobrecito, ¿no? Claro, pero en la edad media también, pero eran niños, pues. Sí, pero no para la edad. Bueno, para el estatus, pero era un mal estatus, entonces, porque hay que verlo como niños, ¿no? Ah, eso es. En el mismo caso. ¿Cuándo comenzó el siglo el niño? ¿En Suecia? Pero eran niños, y tendrían la misma psicología de un niño. No podríamos tratar a un niño como tratamos a un adulto, los tratarán como adultos. No, como no. La edad media también. No, no. Bueno, pero, pero el problema era la explotación. Entonces, ¿qué vino? La sindicalización, las ocho horas de trabajo, y así sucesivamente, ¿no? Los derechos para la mujer partulienta que, este, que tiene derecho al descanso antes y después. En fin, una serie de derechos sociales en el campo laboral que es un producto de la democratización. Pero, perdón, antes de... Y si en algo se ha humanizado el capitalismo es precisamente por este proceso de democratización. Pero, aparte de esta incompatibilidad que usted señala, digamos, pues el capitalismo no puede ser simétrico, pues en el sentido democrático, ni nada, y busca, pues el lucro, la ganancia, el negocio. Muy bien, pero a los capitalistas y a los empresarios tampoco nunca les ha importado si está con una dictadura de túnel. No, no les ha importado. Hay muchos ejemplos, por ejemplo, los empresarios... Bueno, depende, hay de todo. No, pues en Pinochet... Porque tampoco podemos generalizar. ¿Pinochet cuántos años se quedó? Por eso, no. Prosperó, prosperó. Claro, y todo el mundo decía, apoyan a Pinochet, prosperó, pero fue una dictadura. Yo he dicho Rusia, también comunista, prosperó, mandando el hombre a la luna, y los empresarios norteamericanos preferían hacer negocio con los países de Europa Central porque eran más estables, ¿no? que los países de América Latina que eran inestables o que somos inestables o semi-inestables. ¿Por qué? Porque lo importante es hacer negocio. Y si yo hago negocio en una dictadura, bienvenida pues la dictadura. Y si yo hago negocio en una democracia, de eso se trata. Al fin y al cabo, los países más avanzados son países que tienen regímenes políticos democráticos. O sea, hasta cierto punto, si bien existe la incompatibilidad, podría irse haciendo correcciones, ¿no? Ciertos gobiernos democráticos para adentro, como de... Usted lo cita por ahí, pero no para el exterior. Bueno, imagínate, Estados Unidos. No, claro, Estados Unidos. Lo cito aquí, claro, porque tampoco hay que ser ingenuo, ¿no? Claro. Pero en todo caso, claro, ahorita en el momento lo que está haciendo... Antes de que usted desarrolle el punto, una pregunta simplemente como una curiosidad. este... Apelo a su inteligencia lúdida. Por favor. No, no, vea, le digo esto con toda inseridad, ¿no? Este... Usted concibe, yo no concibo, que en una nación que tiene más de trescientos y pico millones de habitantes como Estados Unidos, que es la primera nación del mundo, por una serie de razones, muy bien, este... Elijan a Bush. Se lo digo con toda seriedad, ¿no? No puede haber alguien mejor que Bush. Usted ha leído el libro de Al Gore, atentado contra la razón. No. Bueno, Al Gore demuestra cómo, pues, también en Estados Unidos se manipula la opinión pública, ¿no? ¿Y qué, cuál fue, qué, cuál fue el argumento de Bush, no de Bush, de sus asesores, y Bush lo aplicó, el miedo. Porque cuando vino el 11 de septiembre, entonces, estaban temerosos, los americanos se dieron cuenta por primera vez, porque, este, Pearl Harbor era muy pacífico, lejos, que podían ser, ¿no?, golpeados en su territorio, atacados, o sea, entrados en su territorio. Entonces, el miedo es el peor enemigo de las libertades. Eric Fromm, el miedo a la libertad. Es el peor enemigo de las libertades. Por otro lado, Gore explica que existen los monarcas económicos, un grupo de poder económico que está vinculado con el Partido Republicano y con Bush, que lo único que le interesa es que utilizan la democracia como ideología. Vamos a salvar a Irak para imponer la democracia, porque en el fondo, pues, es el petróleo del Golfo Persio. Está ahí todo este juego. El otro, el otro grupo de poder son los halcones, que son los halcones de la guerra, que coinciden en la expansión americana a partir de la guerra. Cosa que, por ejemplo, como dice Toffred, no es, no es lo militar la principal expansión americana. La principal expansión americana es la expansión cultural, hablamos en inglés, prácticamente dice, si tú no hablas en inglés, estás muerto, no puedes comunicarte. Después comemos fast food, delivery, y todas estas cosas de comida, que en fin, hay que darle varios calificativos a esa comida, ¿no? Como un querido amigo filósofo que vive en Nueva York, peruano, Alberto Bordeo, le llama comida chatarra, ¿no? Bueno, y después, este, se desarrolla todo una, otros elementos culturales que es, por ejemplo, la misma música. Entonces, Estados Unidos penetra fundamentalmente por su cultura, American Way of Life. Hay un documentario que se ha visto que se llama Las Corporaciones. Entonces, resulta que también estamos manejados por las corporaciones. En parte, sí, pero tampoco caigamos en esa cosa tenebrosa, pues, que unos empresarios del mundo desarrollado se van a poner de acuerdo para explotar a los otros pueblos. Existe lo que... Ah, no, pero me parece ingenuo pensar que no va a ser así, ¿no? No, no, pero perdón, es que perdón, vamos por partes. Existe lo que Perú llama la Amprestestutivo, o sea, el agarro estructural, que al margen de sectores que quieren tener ganancias y beneficios, hay un condicionamiento sociocultural, y aquí está precisamente la ideología, porque los valores del capitalismo, las creencias del capitalismo, se imponen como si fueran creencias universales. Y en ese sentido no hay mucha diferencia entre el capitalismo y las monarquías absolutas, porque también la idea de que Dios, perdón, que el rey le rendía cuentas a Dios, ¿no? Y que la monarquía era absoluta y como era divino era intocable porque lo divino no se puede tocar, entonces pues se mantenía en el poder. Fue una creencia que se impuso, fue una vigencia de la época. Entonces, nosotros estamos pues en la vigencia capitalista, hay que aceptarlo como es, pero evidentemente a nadie se le ocurriría en su sano juicio decir pues que el capitalismo es simétrico, ¿no? No, claro. Pero se puede encontrar ciertos elementos de simetría, por ejemplo, si el mercado fuera perfecto, no, si el mercado fuera perfecto, entonces, lloviendo, me dan esto por el mismo valor, etc., ¿no? Pero no es así, no es así. Un nuevo corte y ya volveremos. Seguimos dialogando con el doctor Miro Quezada acerca de la democracia y el hecho de que en una democracia la mayoría triunfe y se imponga no quiere decir que la mayoría tenga razón, ¿no? Lo que significa es que los más pesan más que los menos, ¿no? O sea, ya es un argumento cuantitativo, es la elocuencia del número. Pero usted, Álvaro Mutis, que siempre se ha manifestado contrario a la democracia, gran poeta y escritor colombiano, decía que cuando le comunican que tal o cual candidato ha sido elegido presidente por dos o tres millones de personas, entonces, él dice, precisamente por eso yo no dejaría gobernar ni un minuto, porque a dos o tres millones de personas solamente se le puede ocurrir una estupidez, o como decía Ortega, o una bellanquería, ¿no? Entonces, ¿usted considera que el hecho este mayoritario, numérico, es suficiente argumento para decir que la mayoría tiene razón? No, porque la democracia no solamente cantidad es calidad, pero evidentemente no podemos dejar de lado el número, el número es importante, y eso del número, además, una cosa, la democracia no es el poder de la mayoría, ¿quién ha dicho eso? La democracia es el equilibrio entre la mayoría y la minoría, y la minoría está representada en el parlamento. ¿Pero y el carpetazo? No, 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 perdón, el carpetazo se puede producir en muchos casos, pero la minoría, después del carpetazo, puede oponerse en la calle y puede criticar y cuestionar. Sí, pero ya sé. Venir a este canal y decir, bueno, no estoy de acuerdo con este carpetazo. Se puede hacer eso con... Entonces, eso de que la democracia es el poder de las mayorías, si entendemos como un poder autoritario, no lo es. Simplemente es un criterio de matemático decir, bueno, si no estamos de acuerdo en algún momento en que alguien pues tendrá que decidir. No, pero es que es injusto. Entonces... ¿Sabes por qué le digo que es injusto? Porque trae uno a diez personas. No es totalmente justo, es verdad, no es totalmente simétrico. Habría que buscar el ideal en la negociación. Como por ejemplo en el Camachico Andino. El Camachico Andino en las comunidades andinas no existe la regla de la mayoría. Farrell, un argentino, ha trabajado mucho eso y tú les ha hecho una fórmula matemática diciendo las contradicciones y las desigualdades que se producen con la regla de la mayoría. Eso hay que revisarlo, eso hay que analizarlo, ¿no? Quizás pues con mayor participación ciudadana a través de mecanismos más adecuados, entonces ahí podemos entrar en un terreno distinto. ¿Sabes por qué le digo? Pero en las comunidades campesinas se busca la regla del consenso. ¿Sabes por qué? Sí. ¿Sabes por qué le pone este ejemplo de la mayoría? Por algo que nos ha enseñado en un terreno completamente distinto y del cual yo también me he ocupado en un trabajo que no tiene nada que ver con esto, pero lo traigo rapidísimamente a colación. La Escuela de Etología Contemporánea respeta la elección de pareja. ¿Qué cosa es lo más característico de la elección de pareja? Yo siempre pregunto eso, ¿no es cierto? Y entonces la respuesta científica es el error. Entonces, la gente no, no es que se equivoque porque no vio, porque lo ocultaste, no, pero un momentito, ya, no, un momentito. Entonces, acá no es que uno se equivoque porque no se dio cuenta o porque lo engañaron o por... No. Uno se equivoca porque hay, dicen los etólogos, por eso traigo esta colación, una deficiencia que los ingleses llaman built-in, o sea, estructural, que impide que el hombre se conozca a sí propio, que conozca bien a los demás y que conozca bien a la persona con la que se va a emparejar. Entonces, si una persona no puede encontrar bien una pareja que le convenga y todo ese equivoca, imagina usted pues... Un millón, un millón... No, pero es un problema democrático. No, pero es un problema... No, porque el problema es pareja, yo soy libre de elegir a esta pareja y la pareja es libre de elegirme a mí. Esa es la democracia. Se acabó. Si son diez y los otros cinco... Pero no es solo uno, son un millón con... Perdón, bueno. Ah, entonces las posibilidades son un millón de veces de la posibilidad de equivocarse. Puede ser, pero puede haber también un millón de veces de acierto, porque es partir del criterio de siempre del error. Claro, la tendencia... Es cierto, está bien lo que usted dice, no, la tendencia es el error, se pone el error. Pero, por ejemplo, dice, los pueblos se han equivocado. ¿Por qué se han equivocado? Los pueblos se eligen y son los gobiernos los que se equivocan. Y los gobiernos ofrecen y entonces a veces no cumplen o a veces se equivocan en su tome de decisiones. La democracia no puede medirse en que si se equivocó o no se equivocó. Solamente en el hecho concreto de que somos libres y podemos votar. Y para resolver hasta el momento, hasta el momento, quizá la mejor fórmula, habría que buscar algunos otros mecanismos mejores que esos, de mayor interactividad, es en Occidente, la regla de la mayoría porque es una creación occidental. No así, por ejemplo, la comunidad andina, que es la regla del consenso. Ahora, la regla del consenso tiene un problema que si no se ponen de acuerdo no se toma la decisión. Ahora, yo sí creo, como sostiene Bobbio, que la democracia busca un equilibrio o es un equilibrio de alguna manera entre el consenso y el disenso. Y entonces, así como funciona la regla del consenso, así como funciona la regla de la mayoría, también hay una minoría que puede oponerse, que puede cuestionar en el parlamento, a través de los medios de comunicación, en la calle. Y otra cosa muy interesante, que esa minoría puede convertirse en mayoría, entonces puede haber un reemplazo. Pero con una diferencia, vea, voy a traer aquí a colación acá lo que yo mencionaba otras veces, es cierto que es este, un principio del antiguo Egipto, solo existe aquello que se nombra, lo que no se nombra no existe. Ese es un principio de los egipcios muy bueno, ¿no es cierto? Entonces igual, si usted en una democracia cae a un hecho, ¿no? Los silencios no existen. Sí. Claro, ese es... Pero eso es... La democracia no tiene que ver nada con eso. Simplemente es la autoridad que calla, que no da la información. ¿Qué se puede? Que está manipulando la información. Eso es un elemento negativo, no solamente en la democracia, sino en cualquier forma de gobierno, ¿no? Claro, pero... Porque la esencia es que la autoridad sea transparente. Ah, bueno, claro. Porque, bueno, digamos como decían los romanos, pues los negocios públicos no pueden mezclarse con los negocios privados, ¿no? Lo público es lo transparente. Lo que pasa es que aquí de la colonna tenemos una cultura, el secretismo y el cuchicheo espantoso que se manifiesta, pues, también en la estructura del Estado. Yo creo que... Porque no se enteren, porque, ¿saben qué? Somos, pues, el pueblo es una manga de brutos y entonces no pueden enterarse de lo que hacen los tecnócratas del aparato estatal. También, no, es tan complejo el asunto que a veces el pueblo se deja fácilmente seducir por el hecho rápido, concreto y directo. Sí. Digamos, le voy a mencionar un, no sé si te conoces este ejemplo, rápidamente de Darwin. En su viaje en el Beagle pasó por la Argentina y conoció a Rosas, ¿no es cierto? Que no tenía, pues, nada de hemógeno, nada, usted lo conoce perfectamente, ¿no es cierto? Muy bien. Pero, él entendió por qué Rosas era popular. Pasa por el pueblo y estaba ahí y entonces se reúnen en la plaza y le dicen este de acá que vendría a ser algo así como el subprefecto, ¿no es cierto? ¿no? Ha cometido esto y ha hecho esto de acá y esto de acá y no, no puede ser eso. ¿Dónde está? Lo traen al inculco. Entonces, esto todo el mundo lo señala. Entonces, ¿qué cosa hace este señor? Vamos de frente a la cárcel. No, no, qué juicio, ese tipo de inmediatez, ese tipo de cuadra sumaria es el que impacta pues a la gente. Sí, bueno, ahora ya usted me dirá. No, pues, no lo diré yo, eso es, son medidas que se toman incluso en muchas sociedades, la norma. Entonces, por ejemplo, las consultas populares por referéndum están normadas, ¿no? Y por otro lado, vamos a dar un ejemplo de los referéndums que siempre son masivos. Después de este corte último, perdón, no están indicando. Aquí en este último tramo con el doctor Miroqueza, ¿por qué cree usted que hay en estas sociedades incipientemente democráticas tanto rechazo, renuencia a convocar un referéndum? No, al pueblo, no, el pueblo quisiera que le consultaran. Ajá. Son los gobiernos. A los gobiernos. Claro, claro, no, yo lo que voy es a esto. Estaba hablando de referéndum en el sentido de que es una consulta popular masiva. ¿A dónde está lo democrático? Que se publica el texto de referéndum, se pone a debate la opinión pública, entonces se abre el espacio, se delibera y después se vota. Entonces, eso es un aspecto sumamente importante a mi manera de ver. No es que sea una democracia, digamos como, por ejemplo, la pensaba Aristóteles, que es una democracia anárquica, ¿no? O una oclocracia, pues como decía, este, decían los romanos, ¿no? Sobre todo Polivio, ¿no? Si no, es una democracia sobre la base del concepto de república organizada de acuerdo a leyes. Entonces, esta organización de acuerdo al derecho le da cierta, no totalmente, pero cierta racionalidad al juego democrático. Sin embargo, pues no hay muchas interpretaciones, usted verá, doctor, a Trevor Roper, ¿no? Este, haciendo un estudio de la democracia en Atena, decía que el origen de la democracia en Atena fue la envidia. Tantos envidiaban que para no llegar al poder, que tú ibas al poder por gobierno hace un año después te sacamos, ¿no? Y, claro, hay muchas interpretaciones, pero al fin y al cabo, en Atena, en ese pequeño espacio, la gente tenía libertad de hablar, de opinar, de elegir a sus autoridades. Y, finalmente, claro, una anécdota, en el caso de Aristides, el famoso tracismo. Aristides había sido un consul, perdón, un arconte en Atenas, de muy buen arconte, y entonces, de repente, paseándose ahí en la asamblea ateniense, vio, pues, que estaban poniendo su nombre ahí para votarlo, para deportarlo. Y, entonces, le preguntó, oye, ¿por qué pones mi nombre? Es que fue muy bueno. Entonces, claro, digamos que no podríamos tener una democracia de sabios, pero, felizmente, tampoco tenemos una democracia de imbéciles. Si no, pues, de gente normal y corriente. Y yo quisiera, no sé, si quiere poco tiempo, con una famosa expresión de pain, el concepto de the common sense. porque, ¿qué cosa nos hace iguales? Napoleón decía que es menos común. Usted es más sabio que yo, pero, ¿qué nos hace iguales? Que tenemos sentido común de las cosas. Y un analfabeto también tiene sentido común de las cosas. En términos políticos, tenemos sentido común de las cosas democráticas. Y, por lo menos, un analfabeto sabe que en democracia se vota y que en una dictadura no se vota. Entonces, no nos iguala, por el momento, ni la riqueza, ni el poder, ni el conocimiento. Digo por el momento porque abrigo la esperanza de que a futuro sea mejor. Pero lo que sí nos igual es tener el sentido común de las cosas. No, yo no soy filósofo, pero por lo menos es para algo sirve la filosofía. No soy médico, pero tengo una idea de que la medicina es útil y sirve. Claro. Y etcétera. Entonces, en la democracia, ¿qué cosa es lo que nos hace iguales? The common sense. El sentido común de las cosas políticas. Bien, ha sido la voz y presencia de Francisco Meroquezada Arrada, a quien agradecemos por su valiosa colaboración y con ustedes será hasta el programa siguiente.